¡Muchas gracias por ver el video! Realmente impresionante. Pasamos a la Quintina, 2.300 pesos que se fue para el número de cartón 111 de Carlos Beck. No colocó dirección, 2.300 pesos para Carlos, vendió Jessica Pisidilo. Muy bien, el pozo quedó vacante, ya le decimos a cuánto asciende la cifra para la semana que viene. Pasamos al tradicional de 4.000 pesos que se fue para el número de cartón 17.103 de Luisa Hortensi, de Alberti 343, 4.000 pesos para Luisa, vendió Ester Luna. Y por último, el premio Consuelo de 2.200 pesos compartido entre dos cartones. El primero es el 15.560 de Fabiana Oga, que vive en Venezuela, 417. 1.100 pesos para Fabiana, vendió Nelson González. Compartido con el número de cartón 17.890. De Jorge Garay, de Suipacha, 1.990. 1.100 pesos para Jorge, vendió Cosme de Cristófaro. Bien, felicitamos entonces a los ganadores y ganadoras del sorteo del día de hoy. Y como decimos siempre, a comprar el bingo solidario del Sport Club Cañedense, que por tan solo 8 pesos tenemos en el acumulado para la semana que viene, 43.000 pesos. Bolilla, 43 será el límite, volvemos el miércoles. Así es, nos encontramos entonces el miércoles que viene. ¡Gracias!